Como una iniciativa del Gobierno Departamental, se desarrolló en los 87 municipios de Santander la Feria de la Salud. En el caso de San Gil, la gestora social del municipio, en apoyo con la Secretaría de Salud Local, llevaron a cabo este domingo 21 de agosto en el Parque La Libertad un sinnúmero de actividades en beneficio de la comunidad. El evento contó con la participación de la Policía Nacional, la CAS, ACUASAN, diferentes EPS que prestan sus servicios en el municipio, la defensa civil, entre otros. Bueno, por primera vez en el departamento de los 87 municipios de manera simultánea estamos llevando a cabo esta feria saludable. Todos los municipios han puesto la mejor iniciativa, el mejor entusiasmo para poder trabajar en estas 10 dimensiones. La propuesta es que las personas conozcan qué está disponible en su municipio, cuál es la oferta que tiene el municipio para ayudarnos a cuidar la salud. Es una excelente oportunidad de demanda inducida que llevamos nosotros en salud, recordarle a los usuarios la necesidad de hacerse la citología, de hacerse el control prenatal si está en embarazo, y vea todo este material educativo respecto a temas como tuberculosis, como el control de las enfermedades transmitidas por vectores. Especialmente nos importa el ADS-Egypti por las enfermedades de dengue, chikungunya, que nos afecta a todos. Pero también hay dimensiones donde se está fortaleciendo todo el tema de cómo solucionar los conflictos. Y aquí no únicamente participa el personal de salud. Aquí está presente policía, está presente la Defensoría del Pueblo, las demás secretarías e institutos descentralizadas. La actividad se desarrolló en torno a las 10 dimensiones del PIC, Plan de Intervenciones Colectivas 2016, a través del cual la comunidad recibió atención odontológica, vacunación, orientación sobre salud sexual y reproductiva, y normas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, además de detección oportuna de diabetes e hipertensión, deficiencia visual y evaluación del estado nutricional de los visitantes. Es una política de acercamiento con la comunidad, descentralización de los servicios, y más que todo para que la comunidad se sienta acompañada, capacitada, y atendida por parte de la Administración Municipal, que es una gerencia social. El Departamento de Policía de Santander en esta oportunidad se ha vinculado a la Feria de la Salud, en todo el departamento hemos llevado nuestras especialidades, como es Prevención de Educación Ciudadana, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Carabineros, Grupos Recreativos, el Grupo de Rescate Ponalzar. La importancia de este evento radica en la búsqueda de cercanía con la comunidad, donde se ve a conocer todos y cada uno de los servicios, en salud física y mental, prevención de desastres, buenas prácticas de convivencia y salud ambiental que se prestan en la localidad. Este evento es muy importante porque aquí estamos dándoles indicaciones a las personas para asistir a las consultas odontológicas cada seis meses, que es importante llevar a sus niños. La Feria de la Salud es muy importante para nosotros como entidad de defensa civil, ya que es una de las formas para darnos, uno, a conocer, y dos, que la comunidad se entere de qué realizamos nosotros como defensa civil y el apoyo que podemos prestarle a la comunidad sangileña. Este evento, que finalizó con total éxito, refleja el trabajo mancomunado entre la administración departamental y municipal en búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los angileños.